Pedro Sánchez juró su cargo de presidente de gobierno de España frente al rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela después de un largo proceso de investidura que llevó a dos elecciones generales. Sobre la Constitución española, Sánchez juró hacer cumplir las leyes de su país en una ceremonia a la que asistieron el rey, las presidentas de las cámaras del Congreso, Meritxell Batet y Pilar Lobb, así como los presidentes de los tribunales nacionales. Una mayoría pequeña en la votación de ayer le otorgó a Sánchez la presidencia, con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Estas últimas del Partido Catalán Esquerra Republicana de Cataluña, que aseguró en el debate de investidura que otorgaba esa concesión para evitar que la derecha, liderada por el Partido Popular y Vox, llegaran al poder con una nueva elección. El presidente Sánchez anunciará a sus ministros hasta la próxima semana, cuando concrete lo que requieren los partidos con los que realizó alianzas. El partido que definitivamente tendrá ministros será Unidas Podemos. Por otro lado, la Generalitat anunció que se reunirá con Sánchez para entablar un diálogo fluido que el gobierno prometió con la administración catalana, con quienes deberá mantenerlo durante toda su administración, que espera dure cuatro años.